¿Qué tal hermanitos de Merxente? Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a cantarles unos covercitos con el estilo jalapeño que nos caracteriza a mis hermanitos y a mí desde hace muchísimo tiempo. Vámonos con esto a ver si les gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 estar, Rodrigo, por ahí. Un saludito también. Andan por ahí toda la banda. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es bien importante estos lugares como cultura colectiva Santana, que está haciendo lo que más se puede, aportando su granito de arena para apoyar al arte veracruzano y nacional, sobre todo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, te le agradecemos muchísimo. Y vamos a seguir con esto. A ver si les gusta este temita que dice, más o menos así. Just the perfect day Drinks angrier in the park And then later When it gets tired We go home Just the perfect day The animals in the zoo And later A movie too And then home Oh, it's such a perfect day Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you But it's such a perfect day You just keep me hanging on 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 Just the perfect day I thought I was someone else I thought I was someone else Someone good Someone good Someone good Oh, it's such a perfect day Oh, it's such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on You just keep me hanging on That's what you saw You just keep me hanging on Here's what you saw Y yo sé que es muy fácil acongojarse desde sus casitas cuando oyen un tema o oímos un tema tan bonito y tan melodramático como es Lou Reed. Pero lo que debemos pensar es que esto va para adelante y esto va para arriba. Y vamos a seguir todos produciendo y dando a vivir todos nuestros mejores deseos, nuestras creaciones, toda nuestra energía, la estamos otorgando, la estamos brindando al público. Eso es lo importante. Y de allá para acá es lo mismo. Lo sentimos a todos ustedes en su casita. Muchísimas gracias por toda esa energía. Y vamos a seguir con un par de temas más que dicen más o menos así. A ver si les gustan. ¡Suscríbete al canal! 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 Y antes de que esto continúe y terminemos con la siguiente pieza, melodía, quiero presentar a mis músicos, Arturo Morales, te presento a Arturo Vandala, Arturo Vandala, te presento a Arturo Vandala, es la primera vez que tocan juntos, chiste extraído del Lutie para todos los fans argentinos por ahí, hermanitos, toda la banda que está por ahí en sus casas, un saludo, un abrazo, un abrazo muy, 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 muy fuerte y un shout out para todas las redes sociales, para Cultura Colectiva Santana que nos invitó muy, 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 muy padre, de verdad, un aplauso para ellos, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por todo lo que nos dieron aquí, por todas las facilidades y vamos a terminar esta tarde bohemia, bohemia rock and rollera, gronchera, romántica, romántica, depresiva, pero depresiva para que tengamos el sentimiento a flor de piel dentro de nuestras casas y podamos salir a combatir la vida. Ya, ya, ya. Vámonos con esto que dice más o menos así. Sí, sí, sí señor. Puede que hayas nacido En la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que hubiera el firmamento Cómo ganarse el cielo Cuando no amas con todo el alma Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que hubiera el firmamento No, 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 no Doe Yeah, yeah, yeah Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo No habías sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas Que hubiera el firmamento Y no me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Que te quiero Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que les vaya muy bien Gracias.